Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro canal Blog de Animales Hoy te explicaremos como hacer que tu perro baje de peso de una forma saludable Pero recuerda, pasarte por nuestro blog Para eso solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción Ahora si, comencemos La obesidad o el sobrepeso son patologías que se dan en diferentes cuerpos de seres vivos Muy comúnmente las podemos observar en muchos humanos en todo el mundo Aunque también es posible que su presencia aparezca en animales Especialmente los mamíferos o aquellos que son terrestres De modo tal que es hasta muy probable que un perro o gato, animales domésticos, logren padecerla Por ello, aquí te explicaremos que hacer para que tu canino baje de peso De una forma en que no afecte su salud Donde sea más natural y bajo una doctrina específica para el caso que se esté tratando En todos los perros se aplica el mismo procedimiento Así que puedes escoger entre las alternativas que te ofrecemos Y también asegurarte llamando al veterinario para que te confirme si le sirve o no dicho tratamiento Primero que todo, ¿de qué forma puedo calcular cuál es el peso ideal de mi perro? Para que sepas con certeza cuál es el peso ideal de tu canino Debes revisar o investigar un poco más sobre la raza de perro que tengas Esto te ayudará porque en muchos sitios web está colocada información precisa Sobre las medidas estándar que debe tener el perro según sea el caso Para que también puedas conocer si tu mascota padece obesidad o no Puedes averiguarlo directamente sin necesidad de saber cuál es su peso Solo se requiere que lo observes detenidamente y palpes en lugares específicos A continuación te diremos cómo Lo siguiente que debes hacer es pararte ante el perro por la parte donde tiene la cola Y fijarte sobre su columna vertebral o lomo Aquí debe mantener una figura conforme el reloj de arena Y si no se detallan las curvas o por el contrario es recto totalmente Significa que está a bordo Si lo miras de un costado debe mantener un aspecto de su cuerpo recogido hasta la cintura Toca con cuidado sobre las costillas del perro Cuando las puedas tocar muy fácilmente existe desnutrición Y si tiene acceso normal se considera que el perro tiene el peso ideal Pero en caso de que no logres identificarlas se debe un exceso de grasa en su cuerpo Entonces ¿Cómo se manifiesta la obesidad o sobrepeso en los perros? La dificultad para movilizarse, caminar o hacer ejercicio Respira con cierta fatiga mientras está caminando No desea moverse mucho ni salir Se vuelve más perezoso y no le atrae el deporte ni los juegos Come mucho más de lo normal Toma agua en cantidades grandes para digerir rápido el alimento Jadeo y cansancio Padece problemas en las articulaciones Se levanta y realiza movimientos cada vez más lentos Y por último tiene una inflamación en su abdomen y crecimiento de la papada Y ahora ¿Qué es lo que debemos hacer para ayudar a que nuestro perro baje de peso? Ahora bien, para que puedas ayudar a tu mascota para que logre perder el peso que tiene en el exceso Debes empezar por ser inflexible a las peticiones Mantener una conducta marcada por la disciplina Y hacer que el perro obedezca a lo que le indiques Será un proceso que requiere de tiempo y paciencia Cuando se utilizan los métodos que te recomendamos Posiblemente el resultado sea notorio muy pronto Consejo número 1 Modificar las raciones Es muy importante que no excedas las raciones de comida que le das Por ejemplo, si antes le dabas un kilo de alimento al día Puedes disminuir esta proporción Sea que le des 250 gramos durante 3 veces al día del nuevo alimento Consejo número 2 Cambia el tipo de alimento La alimentación es realmente la principal causa de este problema Puede ser que le das un alimento de muy baja calidad Y que es concentrado en calorías y nutrientes que se convierten en grasa Y el perro no las logra quemar con el ejercicio diario En este sentido Debes buscar la forma de cambiar el pienso que le estés dando Por uno que realmente le beneficie a tu mascota Cuida las cantidades exactas Y a medida que vaya perdiendo peso Lo más recomendable es que siga disminuyendo dichas cantidades Hasta el límite que coloque el nutricionista Con el fin de que alcance el peso ideal nuevamente Y conservar de por vida esta ración Tener horarios estrictos Una vez sepas cuánto alimento se requiere para que tu canino pierda peso Debes también establecer horarios específicos en los cuales darles de comer Si son 3 veces las raciones de comida Debes fijar horas estrictas para darle Por ejemplo, hay intervalos de 6 horas Como puede ser a las 8 de la mañana Luego a las 2 de la tarde Y la ración final a las 8 de la noche Ahora bien, otro aspecto destacable que no puede faltar Para la pérdida de peso saludable a un canino Consiste en realizar ejercicios con mayor regularidad Pero sin exceder Esto implica que puedes iniciar realizando caminatas más largas donde tu mascota te acompaña Las cuales se harán como mínimo 2 durante el día Y por último, visitar el veterinario para una valoración médica Mantener un control sobre la obesidad de tu mascota Es otra buena acción que puedes tomar Los especialistas podrán realizar una valoración médica Diagnósticos y enviar tratamientos Y darte muy buenos consejos para mejorar el estado de salud de tu perro Pero, ¿cuánto tiempo puede tardar la pérdida de peso de mi perro? No existe con tanta precisión un tiempo definido o intervalo Que garantice la pérdida de la grasa excesiva de los perros Todo dependerá de la disciplina, constancia y dedicación que coloques de tu parte Y también que el perro esté motivado para alcanzar el objetivo También depende de la condición que tenga tu mascota La edad, raza, sexo, cuánto peso debe bajar, etc. Pero se estima que en algunos casos puede tardar un trimestre Aunque en otras situaciones podría llegar a demorarse entre 9 meses, un año o un poco más Casos muy complicados o avanzados Si te fallo la información no olvides darle un like al video y suscribirte Si no lo has hecho puedes activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te informe cada vez que subimos contenido Hasta la próxima amigos